Yami, ¿qué va a hacer? Va a sacar el pescado. Ay, hijo de ella. Se agarró bastante, Yami. En un momentito. Creo que menos de 20 minutos. Miren, amigo. Menos de 20 minutos. Y solo chimbolo. Y soporte. Y solo chimbolo grande. Y ahí está el fuego, ya, miren. Y soporte. No, si es que venimos a, cuando se trata de venir a hacer una fritada al rillo. Ya se sabe que, con la ayuda de Dios, pues. Todo. Ah, Chinita. ¿Cómo están? Ahí estaba. Bueno. Cáigale a la raleada. Bien raleaditas. Que va a quedar rico hasta fritada. Lo sentimos alegres porque vamos a dar un arancenato. La familia peluche. Con nuestra familia. La familia peluche de la China. Acercate una, para darte una. Contarles, amigos, que acá, pues. En esta poza. Toda la vida, pues. Ha sido bueno para pescar. Fíjense, amigos, de que acá, pues. Con la ayuda de Dios. No se come con sal. Se agarra. Es una poza súper. Que está bastante grande. Hay frijoles. Y hay mucho que ver acá. Es muy importante siempre. Trabajar en familia, ¿va? Para seguir adelante. Ya le agarraron las hormigas. Dice, ya llame. Tírese de la poza. Después de que se tire a la poza. Sale tranquilamente. Y se va a comer. Bonito es comerse un pescadito freído. Con tortita tostada. Recién bañado. Recién bañado. Porque después es malo. Va. La China sabe, mire. Dice que se va a soplar. Y ya soplada. Ya soplada cuesta. Beber mucho bismutu. Más que ya no acabado hoy. Estas chimbolas a mí me gustan. Pero en pupusa. No, pero en el cuarto mío ya no tienen puertas. En pupusa me gustan. Oiga, dice que en pupusa le gustan, mire. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, me costaba agarrarla. Sí. Ni se ha mojado la patrona. Bueno. Que me vengan a ayudar a guiñar a ti. Son bastantes. Caígale, Chinita. Qué orgulloso. Que ya va a caer brasa, mire. Solo leña de quebracho tenemos ahí. Y la Clarita, ¿qué dice? Ya me vete. ¿Qué dice la Clarita? ¡Hurra! Clarita. Clarita. Ahí vive un lagarto. Dios. Ahí vive un lagarto. Bueno, pero está gordita. O le sale una buena desayunada a la lagarta. ¿Cenada? ¿Una cenada por esta noche? No, mi gente. Aquí no hay nada. ¿Saben a dónde yo? Me da miedo meterme, sinceramente, es en lempa. En lempa sí hay pescados grandes que lo pueden combatir a uno. Pero acá no, amigos. ¿Pero el lempa es de cojo? Ay, contarles, amigos, que el lempa está bastante pacho, pacho, pacho. Ahora estuvimos viendo de que está bien adentro el corte de agua. Dicen que están agarrando mucho pescado los que se están yendo a tirar el trasmayo. ¿Cuándo vamos a ir a lempa? ¿Todo y cuándo ustedes estén de acuerdo? Al rato. Digan que yo solo le echo gas a la troca y vamos. ¿A la bicicleta? A la bicicleta. ¿A la bicicleta? Por eso es muy importante la paciencia es muy, pero muy bonita en la vida. Nosotros que andamos echándole ganas a los videitos. Primeramente Dios, un día vamos a tener la oportunidad de tener un carrito para ir los lejos a hacer videos. Son cuatro motos, los trepamos los cuatro. Bueno, a ellos le llaman cuatro motos y nosotros somos cuatro. Por eso. Le llaman cuatro motos y nosotros estamos rayando. Bueno, y acá ya está listo el fuego, amigos. Ya cayó brasa. En un minuto viene la cacerola con el aceite. Para hacerla que chille con los chimbolitos. Acá hay muchos chimbolos grandes, amigos. Como les repito, pues, allí aparece el número de teléfono en muchos videos. Bueno, se los vamos a dar de regreso, la verdad, porque si ustedes quieren venir a El Salvador y quieren venir a disfrutar de una fritada de chimbolos o una pupuseada, porque de estos chimbolos quedan ricas las pupusitas. Se les pone cebollita, ¿va? Cebolla, y un poquito de chile, y un poquito de consomé. Consomé. Quedan ricas las pupusas. A mí no les gustan. Claro, es que son ricas. Es que el pescado de todas formas es rico. El pescado asado, con limoncito. Las pupusas son buenas. Cuando se hacen de pescado grande, como de lo más, de carne de pilapia, de juilín, de magre. De guapote. De todo es bueno. De guapote. Bueno. De magre, de guapote. Vamos a esperar a freírla. ¿No la van a freír ya? Sí, a freírla vamos ya. Bueno. La cacerola ya fue al fuego, amigos. Póngala bien, porque aquí están las primeras ya, miren. Ya van para saborearlas dentro de unos minutos. ¿La va a aplicar salita? Sí. Para que queden súper ricas. Bueno. Ahí estamos. Esa es la importante, amigos. Venirse esto. Si es rico, venirse de tarde. Tenemos un... Tenemos una tarde súper rica, miren. Allá tenemos ya la... La luna que... Ahora está una luna súper bonita para andar en estos ríos. Ahí sigue para arriba el río, miren. Ahí está un palo de roble que sí es antiguo, amigos. Acá, miren. Si hay zancudos ya se van a ir de acá. Bueno, y seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se sabe que Diosito dejó todito, cuestión de como peces, pescado, para que sus hijos pues se alimentaran. Y de esa forma pues nosotros como canal pues, de esa forma pues, es como vamos pasando la vida. ¿Ya tiene hambre? Ya, es hora de la cena. Sí, pues. A buena hora vamos a cenar ahora. A buena hora. La china todavía anda con los lentes puestos. Que le manden para ponerle las patas a los lentes porque son los muy caracoles. Alejandra nomás. Ahí está, ahí está. Echándole ganas a la vida. Saluditos para cada uno de los que los van a estar viendo hoy por la noche. A la hora que los vean. A toda hora que los vean. Pues gracias por el apoyo. Contarles amigos de que ahora pues, estamos súper alegres porque, gracias a Dios pues estamos con, reunidos en familia. Saluditos muy especiales para cada uno donde quiera que se encuentren. Ahí para la familia de Saúlito. Están quedando súper ricas, pa. Sí. Riquísimo el pescado. Rica, pa. Bueno. ¿Y ahora qué va a hacer? A tostar la tortilla. Ahí está pues. Vamos. A que queden súper ricas esas tortillitas. Póngase tres primero. Después le va a poner otras tres. A puro, bracita, de quebracho. Rica, que dan las tortillitas tostadas con leño, ve. Porque hay una gran diferencia, tostar tortillas en brasa que en con gaba. Súper. ¿Poner el limoncito? Sí. Ahí está. Ya van agarrando un rico color, ve. Bueno, mi gente. Por acá les vamos a ir dejando este video. Aquí Yami ya está saboreando. Deliciosa. Tan rica, pa. Súper rica. Y más la tortillita tostada. Sí, hombre. Bueno, los platos de nosotros están por allá. Ya los vamos a ir a traer. Aquí las tortillitas que ya pusieron otras tres acá. Bueno. Esperando les gusta el video, amigos. ¿Chinita? Ya nos despedimos de este video. Vemos en el próximo. Salud. Salud, dice mi querido. Panalito de miel. Bendiciones. Salud. Sambاء. Salud. Sambail.